¿Qué es esto de la valoración ecosistémica? Es obtener un estimado del valor monetario de lo que nos da la naturaleza. Por ejemplo, los arrecifes tienen una función muy importante que es detener la fuerza de las olas. Cuando ven un huracán, pues los arrecifes aguantan, porque tienen millones de años adaptándose a esos impactos. Entonces, mitigan la fuerza de las olas y son olas que no llegan a la infraestructura humana, no llegan a las playas. Entonces, es un servicio que te está regalando la naturaleza a partir de millones de años de evolución. ¿Qué tenemos que hacer? Meter esa contabilidad en nuestras decisiones. Si yo meto demasiadas personas a un arrecife, o sea, evidentemente voy a tener una ganancia a corto plazo. Hoy voy a tener un montón de gente haciendo snorkel. Al cabo de 10, 15 años, ya lo degradaste tanto, pues que la gente va a dejar de irse. Entonces, depende, ¿qué es lo que te importa? ¿Tener tanto dinero hoy o dejar algo que te dé tanto ingresos por turismo, por meter a esta gente moderadamente y que a la vez ese arrecife te está protegiendo de impactos costeros o quieres comértelo hoy? Es una decisión que uno tiene que tomar. ¿Qué tiene que hacer el sector? Primero, sería dejar esos ecosistemas que ya son muy escasos, intocables. Segundo, pues ver donde sí quieres poner infraestructura, pues hacerla que conviva con la naturaleza, que sea amigable con la naturaleza. Tercero, pues yo creo que también la educación ambiental es muy importante. En resumidas cuentas, conservar, informar y utilizar instrumentos económicos a nuestro alcance. ¡Gracias! ¡Gracias!